Este hombre ha sabido estar a la altura de las circunstancias, podría buscar un pase, lo va a volver a intentar ante una defensa que hace agua. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo, prueba fortuna. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está, vaya golazo. ¡Y el balón va al fondo de la red! Me pregunto qué sería de este equipo sin este jugador. Paco Mecién, alucinado el chaval. Vete tú a saber, Manolo, es considerado una estrella. Comienzan a escucharse los oles en la grada. ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! ¡Gol, gol, 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 gol! El gol ha sido fantástico, no hay duda. Tanto el gol como el pase, Manolo, me lo guardo como uno de los mejores de la semana. El electrónico refleja lo que vemos en el campo. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produza. ¡Vaya cañón! Gol, 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 gol. Madre mía, prueba fortuna Gol, 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 gol Ha marcado Este partido está muy desequilibrado Pone la base del poste, hace inútil cualquier esfuerzo del portero La diferencia de momento es contundente, 3-1. Se interpone y presiona el balón. Puede ir dentro. ¡Gol! Y eso es, gol, 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 gol. La diferencia entre ambos equipos es casi insalvable. 4-1 la ventaja les está muy cómoda por el momento. Ahí está el técnico local ya ordenado despojarse del chambal a varios jugadores y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. ¡Atención, atención! ¡Gol, gol, 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 gol! Eso es, gol, posiblemente solo sirva de consolación, pero no hay que dejar de celebrarlo. El guardametas ha visto incapaz de detener ese tiro raso. Toda una lección de fútbol. De sustitución, Ruiz. Sí, Manolo, finalmente va a entrar un jugador por cada equipo. ¡Qué buena oportunidad! Gol, 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 gol ¡Gol! Bueno, pues ahora toca prepararse para un final dramático Estaba la impresión de que estaban bastante seguros con su ventaja de dos goles Pero mira, ahora vuelven los nervios, puede pasar de todo Al menos con ese tanto logran salvar la honrilla 4-3, el público está pensando que ha valido la pena pagar 4-3, el público está pensando que ha valido la pena pagar 4-3, el público está pensando que ha valido la pena pagar